hola 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 probando probando cómo les va hola hola les quiero enseñar algo noves para que lo hagan si les gusta esto lo pueden hacer ustedes mismos, eligen una imagen vean qué lindo que queda, qué llamativo música de fondo eso es lo que sale en el vivo, lo que ustedes ven solo esto es lo que sale en el vivo así puede quedar en un vivo con la música de fondo les voy a enseñar cómo se hace vamos a quitar lo que tengo para mostrarles de cero vamos a hacerlo, tira el video, eliminar imagen, eliminar bien vamos a empezar vamos abrir OBS una vez aquí ponemos el símbolo de más en escenas clic creamos una, le ponemos nuestro nombre si queremos lo dejo así porque es una prueba listo, nos vamos al símbolo de más ponemos imagen aceptamos acá descargamos una imagen examinamos en la computadora elegimos una imagen que nos guste voy a elegir en este caso una que tengo hecha para mí aquí elegimos esta hacemos recuerden que sobresale para afuera hacemos multi imagen recuerden que lo que tenemos que hacer es editar conformar estirar a la pantalla y listo ponemos el candadito para que no se nos mueva cuando trabajemos con otra imagen encima vamos a fuente ahora ya de escena, no la atacamos más vamos a fuente ponemos dispositivo de captura de video y aceptamos y magia dice la luz acá estamos miren si la estiramos y queremos ponerla a la pantalla no vamos a poder porque se estira mucho si la podemos correr pero como digo siempre editamos conformamos estiramos a la pantalla ahí nos queda se hizo la magia ahora vamos a trabajar sin que se deforme como ven ahí la podemos poner aquí ahí y queda fantástica esto es si les gusta lo pueden hacer la música como les enseñé como se pone le dan iniciar transición transmisión y ahí estamos en vivo el mundo ahora les voy a enseñar otra cosa vamos a quitarle el ojito recuerden que si ponemos el candadito estas no se mueven más con más que le demos clic no se mueven quitamos el ojito les voy a enseñar otra cosa lo que quiero enseñarles es esto miren ponemos un reproductor se llama winamp w-i-n-a-m-p el que yo uso para mi música música syncope rick y ya la tengo introducimos ustedes no van a escuchar el sonido porque estoy grabando si no hace distorsión en el aire se escucha la música abrimos esta ventanita y ahí tenemos los efectos visuales que yo les quiero mostrar ahora como hacemos para que esto efecto de luces se vea en el directo de nosotros pues muy fácil vamos al símbolo de más en fuentes y apitamos la ventana clic aceptamos y ahí tenemos la capilla de ventanas ok le damos aceptar editar transformar y estirar a la pantalla y estirar a la pantalla recuerden eso estirar a la pantalla ahora como hacemos para que no se vea el reproductor si solo las luces es muy sencillo le damos aquí separamos como ven acá tenemos el productor solo lo que se está viendo en OBS vamos a OBS le damos doble clic en la pantalla de ventana tenemos propiedades y propiedades acá en ventana buscamos hacemos clic y vamos buscando lo que nosotros queremos ver ahí lo tenemos aceptamos recuerden que siempre tiene que estar abierto el reproductor para que lo muestre el OBS el reproductor no está abierto no lo va a mostrar ok una vez puesto acá si no queremos que se nos vea esto lo vamos a hacer acá si queremos ocultar esta que no nos sirve dejamos botón izquierdo del mouse apretado y deslizamos y lo escondemos abajo lo mismo apretadito el mouse deslizamos y lo dejamos eso es lo que se va a ver en directo con la música iniciamos transmisión y automáticamente estamos escuchando música perfecto queremos poner las luces y además poner la cámara de nosotros podemos darle clic al ojito en esta flechita subimos porque la cámara queda arriba aquí ven la cámara queda arriba no se mueve porque no se mueve yo les dije que tenía candadito ahí está al tener el candadito no se puede mover ahora sí se puede trabajar ahí lo podemos dejar ok ahí perfecto entonces podemos escuchar música mirar las luces vernos saludar a la gente podemos bajar el volumen aquí la música aquí bajamos el volumen de la música de lo que tenemos y nos escuchamos nosotros la música bajita de fondo ok eso es algo de lo que les quería enseñar para sus directos pueden hacer así como que quieran con su cámara eso va a gusto el consumidor ok ahora como digo yo sin más preámbulo vamos otra cosa la dejamos así le damos al ojito con el candadito activamos la camarita y la trabajamos perfecto queda bonito bonito ahora todo ahí tenemos si no queremos mostrarnos porque nos da vergüenza damos esto vamos al símbolo de más nos vamos a fuente multimedia aceptamos ponemos bucle recuerden que bucle para que se reproduzca una y otra vez una y otra vez durante el vivo a no ser que quiera que se repita solo una vez aceptamos buscamos el video queremos en este caso yo voy a poner el gatito aceptamos aceptamos el gatito ve solamente tenemos el gatito el gatito y nos queda perfecto el gatito el gatito y que se repita el gatito es de chico el gatito lo que nos vamos a lo que fueron en la 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 Ponemos la otra Ahí estamos Y ustedes dejan lo que quieran Se va a escuchar en el vivo Recuerden aquí Iniciar transición Otra cosita muy importante Me gusta el consumidor Como ustedes están en el aire En vivo En Youtube, Face O donde quieran ustedes Ponen Modo de estudio y les aparece dos pantallas Esta Esta que está acá Es la que sale en vivo Y esta que está acá Es la que ustedes pueden trabajar Sin que salga en el vivo Por ejemplo, yo quito mi cámara Como pueden ver en el mouse acá Y pongo Otra Lo que ustedes quieran ver Lo van a ver acá ¿Entienden? Entonces Acá trabajamos tranquilos Sin que se vea Ok Ahí estoy yo Ahí desaparezco Acá está Y así podemos trabajar tranquilamente Con una cosa u otra Solo hay que ver Donde ponemos las cosas Imágenes Música Música Mícula Todo lo que nosotros Elijamos En esta pantalla No va a salir en el aire ¿Entienden? Una vez que estemos Conforme con lo que tenemos Por ejemplo acá Yo les voy a mostrar Acá Una vez que tengamos así Lo que nosotros queramos mostrar Nos vamos A transición Aquí Le damos clic izquierdo Automáticamente pasa A la pantalla del vivo Podemos seguir trabajando esta Sin que salga en vivo ¿Correcto? Eso es lo que les quería enseñar Espero que les guste Ahí estamos Espero que les guste Que les haya servido de algo Porque la idea es esa Hacer cosas para que Nos guste Ok Eso es todo Recuerden Ahí estamos en vivo Aquí Los perros de los vecinos Los vecinos Por eso hago todo de madrugada Para que no se escuche nada El día no se puede hacer vivos Justamente por eso Porque hay vecinos que gritan Dicen malas palabras Los perros no quecen con los gatos Y yo me pongo Que se me cae el pelo Que quedo peladito Peladito Ok Es un chiste Es una broma Que la pasen bien Que la pasen bien Acá inicia grabación Pueden hacerlo Y solamente grabar Y después subir el video Si no quieren Hacerlo en vivo Ok Iniciar La comisión Van en vivo Van a para dentro Así que Espero que les haya servido Me retiro Los dejo Con la música Recuerden Si les gusta Pueden comentar O Criticarme No importa Todo sirve Todo sirve Chao Hasta luego Nos vemos Nos vemos en el en vivo De Daniel Ángel Mildamor Desde Montevideo Uruguay Para el mundo Para quien me quiere Y quien no me quiere Besos